¡Aquí está! ¡Esto es Jean Carlos en vivo! ¡El rey del mambo con ustedes! ¡Mamá! ¡Ya está! ¡No hay un peso! ¡De lo nuevo de Jean Carlos! ¡No hay forma de que alcancen el peso! ¡No hay forma de que alcancen el peso! ¡No hay forma de que alcancen el peso! ¡No hay forma! ¡No hay forma! Me pago con quien te mira trabajando Y yo no puedo guardar un solo peso Me paga la quincela, me voy al mercado Y yo no puedo guardar un solo peso Obrando la misma suma de dinero Y yo no puedo guardar un solo peso ¡No hay forma de que alcancen el peso! ¡No hay forma! ¡No hay forma! ¡No hay forma! ¡No hay forma de que alcancen el peso! ¡No hay forma! 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 Y que al cansa el beso Trae forma, no, no Trae forma, no, no Trae forma, no, no Mi mujer se queda con todo Yo no puedo guardar un solo beso Cuando el consejo del auto se daña la luz Y yo no puedo guardar un solo beso Traigo para descargarse el beso Traigo arma Traigo arma Traigo para descargarse el beso Traigo arma Traigo arma Traigo arma Traigo arma ¡Ay! ¡No! ¡No puedo guardar un solo beso! ¡Sigue la banda! Arriba las palmas Tu eres Brasil Te llevaría a tu niño Y si no fueras tan angélica Mi amor a ti atrevería a entregar Te pido que me quedo Y si mis palabras te quedo Pero no fue mi intención Y que me falta conocer Más de la vida Porque eres demasiado bonita Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar Porque eres demasiado bonita Pero eres para empezar a amar A ver si eres triste a Dios Y no sabes empezar Y no No, no, no No, no Amor A ti está lo joven Corazón Vida mía La tarde de febrero Te conocí en el colegio Y en tu mirada tan tierna me dijiste Amarte es lo que quiero Que no se debe tumbar Y si eres demasiado bonita Para empezar a amar Eres como una pelota nueva, que no se debe en tu lugar Porque eres demasiado amiga, verde, para empezar a amar Apenas tienes trece años, y no sabes un pesar Y no, 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 no Porque eres demasiado amiga, para empezar a amar Eres como una pelota nueva, que no se debe en tu lugar Eres, eres demasiado amiga, para yo poderte amar Eres, solo tienes trece años, mi amor Eres demasiado amiga, para empezar a amar Eres como una pelota nueva, que no se debe en tu lugar Porque eres demasiado amiga, verde, para empezar a amar Apenas tienes trece años, y no sabes un pesar Y no, 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 no ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Lo pongo acá para Una vez más ¿Cómo andas? Qué fenómeno, eh, qué fenómeno, Dios mío El fenómeno de San Carlos en Córdoba Y ahora en Telemanías Mucho calor San Carlos está, estoy sorprendido, gratamente sorprendido En serio Porque los temas están sonando, no muy bien, excelente No ha salido el disco Todavía no ha salido el disco, y todos, absolutamente todos Ya cantan las canciones, pero además con una fuerza y una repercusión admirable Y vos estás, estás espléndido, bailando arriba del escenario, como siempre Aparte te has venido con un look hoy, fabuloso Hablábamos con las chicas Inclusive, inclusive en el disco, en el disco vamos a salir con otra cara también Vamos a salir un poquito más de sport, más diferente Bueno, porque pensamos, con este disco ya, de por sí hacer un nuevo proyecto Hay que mantenerse, estar bien, para que cuando ese proyecto venga No le espere a uno, viste, sorpresa Pero no quiero hacer mucho hincapié en las cosas que vamos a hacer Porque es algo muy grande, es algo muy grande Pero vamos a quedarnos tranquilitos Pero sí le voy a decir que cualquier cosa que vean Telemanías nunca lo vamos a descuidar, nunca vamos a descuidar a Córdoba Por supuesto Calculamos que para el 26 o 27 de septiembre ya tendríamos el disco en la calle Si Dios quiere, ya estamos con el disco Inclusive te cuento una cosa El disco llegó ayer, el máster, a la compañía Se quedaron locos Locos, porque imagínate, la mayoría de veces ellos nunca van al estudio Y bueno, esto fue una sorpresa muy grande para ellos Porque ha sido un disco con músicos invitados ¿Qué escuchas? Dentro de la simfónica Ahí estamos escuchando el disco nuevo Eh, díganme a mí que está en todo Ahí va Ahora sonaste, te digo, lo tenemos nosotros, sonaste ¿Eh? Lo tenemos nosotros ahora Ahí va Ahí está, ¿verdad? Basta, basta, es sencillo, basta No, no, guárdalo, guárdalo, Sergio Es secreto, es secreto, no Ahora, tengo orden de López de preguntarte ¿Cómo se va a llamar el disco nuevo de San Carlos? Quiero que todavía no se sabe el nombre Ah, también lo tenemos Amigo, amigo Sí lo tenés al nombre Y nosotros también ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Nosotros también tenemos el nombre ¿Cómo es ese nombre? Es secreto ¿Eh? ¿Es secreto? Es secreto, no pueden decir secreto Es secreto Mirá, te tiro el nombre Uno, ustedes digan cuál es Puede ser los Pipí Los Crú Crú es otro nombre Los Chan Chan es otro Sí El Piripipí es otro de los nombres posibles Lo que estamos seguros es que los Alcalá van a ser seguros en noviembre ya ¿Salen en noviembre Alcalá? Octubre Octubre, noviembre, octubre En octubre Bueno, en Alberto sale En octubre ya En octubre ya Sale el nuevo proyecto de Córdoba Alcalá Sale el nuevo proyecto y eso va a ser seguro Están a full con el proyecto nuevo de Alcalá ¿Cuándo entonces? Confirmame la fecha En octubre, en octubre ya A final de octubre Ya estamos ¿Y por qué Alcalá? Porque Giancarlo de la Cábala ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese nombre, Giancarlo? Alcalá Bueno, tú has visto que mis abuelos nacieron ahí En España Y bueno, por ellos también le puse Alcalá A la empresa A la empresa en sí se llama Alcalá Que es ese reloj que hemos formado Pero sí, vamos ya A sacar la orquesta también Con el nombre de Alcalá Y hay que darle la bienvenida a tu otro hermano Porque en lugar de, ¿no Alberto? Para que haga el debut aquí en Telemarías Sí Aquí está la Cábala también Oh, pero se está poblando esto Dios mío Claro Están todos los Giancarlos Bueno Mirá, mirá la cantidad de carteles Porque es increíble No hay que dejar pasar esto Porque los chicos están Peña, Giancarlo Te amamos Jesús María Grupo de amigos Alcalá Están por ahí también Están los de la gente de Anfune Están los rotarán A ver las pepas de Giancarlos Ah, qué lindo Está tu club de fans Que siempre te acompaña Del sexto grado, ¿no? Del sexto Sexto año, sí Sí El Arturo Capdevila Un beso para el auditor Gian, tomamos Gracias Esta noche, ¿dónde vas a estar? Palmas, palmas, palmas Voy a estar en Las Palmas Vamos a estar presentándose Seguimos presentando las canciones nuevas Hasta que vayamos a presentar todo el disco Que lo vamos a hacer en Córdoba No sé si vamos a hacer un día de semana O un fin de semana Si es fin de semana será acá en Telemanías Esta noche entonces Giancarlos está en Las Palmas Nosotros queremos agradecerte Que en exclusiva nos hayas dado un adelanto De lo que se viene Gracias a ustedes Gracias a ustedes por tanto apoyo y tanto cariño Gracias Zapata Gracias verdaderamente No puedo quejarme de ustedes ni de Córdoba No, nosotros te agradecemos por ese fuego Esa pasión Fuego de amor Que dejas en el escenario Y el tema que vas a hacer ahora se llama así Vamos con fuego Un tema nuevo del nuevo siglo Ahí va Sigue Giancarlos Amor Cuando te veo pasar por mi lado Mi cuerpo quema y ya quedo hechizado Cuando me miras tus ojos me atrapan Y quedo preso de ti mi amor No comprobo que ya puedes quemarme La misma hoguera de fuego y pasión Dame tus labios si quieres besarme Estoy cayendo en la tentación Es que yo siento un juego 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 Que me quema y me atrapa el corazón Juego 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 Mi cuerpo ardiendo de furia y pasión Cuando te veo pasar por mi lado Mi cuerpo tiembla y yo quedo hechizado Cuando me miras tus ojos me atrapan Y quedo preso de ti mi amor Juegos conmigo sabiendo que caigo Tarde o temprano en tu seducción Pues avivando el deseo de estallar En tu calle no en la tentación Y quedo preso de ti mi amor Juego 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 Que me quema y me atrapa el corazón Juego 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 Amada como yo te amo a mí Amada todos los televidentes Me gusta amanecer en ti ¡Fájate! Me gusta despertar así ¡Fájate! Me gustas que sea parte de mi vida ¡Fájate! Me gusta ser yo parte de tu vida ¡Fájate! 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 Me gusta ver peinarte las mañanas ¡Fájate! Me gusta compartir tu misma guanda ¡Fájate! 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 Cuando me haces sonreír Cuando me haces llorar Todo lo que tú me das Todas las principias con tu amor Ándale, ándale Sí, ándale mujer, ándale Tienes un ámbro Ándale, ándale Me gusta cuando te enojas conmigo Ándale Me gusta cuando estás arrepentida Ándale 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 Me gusta cuando te enojas conmigo Ándale Me gusta cuando dices que me quieres Ándale 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 Me gusta cuando te enojas conmigo Ándale 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 ¡Sí! ¡Ahora sí vencieron! ¡Sí vencieron! ¡Ahora sí vencieron! ¡Amor! ¡Concernos! ¡Vámonos todos, estudiantes! ¡Siempre el mejor espectáculo! ¡En mes! ¡En mes! ¡En mes! ¡En mes! ¡En mes! En mes que ni más llorando por él ¡Ahora sí vencieron! ¡Piensan conmigo! ¡Sí! ¡Piensan conmigo! ¡Vámonos todos, estudiantes! ¡Sí! En mes! ¡Piensan conmigo! ¡En mes! ¡Aдrú! ¡Adamás! ¡Vámonos todos, estudiantes! Recuerda que hace mucho que yo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a calmar el primer amor Con destino a la felicidad, a la felicidad Para ti eres tú Ves en mí, yo no olví, llámame a mí, no me molía a prestarle Ves en mí, yo no olví, llámame a mí, no me molía a prestarle Ay, no llores por él Amor No llores por él Amor Ves en mí, yo no me molía a prestarle Ves en mí, yo no olví, llámame a mí, no me molía a prestarle Ves en mí, yo no olví, llámame a mí, no me molía a prestarle Ves en mí, yo no olví, llámame a mí, no me molía a prestarle Ves en mí, yo no olví, llámame a mí, no me molía a prestarle A ver, cómo es, de nuevo, házmelo despacio, dale Lo hagamos con la orquesta, esa parte Pan, 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 hagamos esa parte, dale Quiero prenderlo, dale Gracias, 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 quería prender, no era una duda que me quedaba Piden las mujeres, piden las mujeres, un movimiento de cintura con banda y todo de Jean Carlos Pelvis y cintura Una mano Vamos a ver, vamos a ver, están volando los músicos, están volando, siempre, como siempre Vamos Piden un movimiento de pelvis y cintura, vamos Lo retó, che, lo retó a los músicos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Mueva, mueva, mueva 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 A mover A mover A mover Bueno Eso, bien, 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 bien En lo que decimos Vamos a presentar una canción, Me extrañarás, del último CD también Que bueno, ha gustado mucho el baile Quiero ganar Vamos Bueno Vema nuevo de Jean Carlos Amor Otra vez me dejé llevar por tu mirada y otra vez me veo por ti y no sientes nada Tú y solamente tú sabes que lo siento y lo hice todo por ti Me extrañarás, 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 ya no hay vuelta atrás, cuando sepa lo que he sentido sentirás mucho más Me extrañarás, me extrañarás, me extrañarás, me extrañarás, ya no hay vuelta atrás, cuando sepa que no has perdido, ya verás que volverás Me extrañarás, me extrañarás, me extrañarás, me extrañarás, me extrañarás, ya no hay vuelta atrás, cuando sepa lo que he sentido sentirás mucho más Y sentirás que ya no hay vuelta atrás, cuando vea que ya no te busco más Te busco más, sentirás, sentirás mucho más, cuando vea que ya no te busco más Hay mucho más Sigue, 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 palma, 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 vamos Amor 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 ¿Por qué morir por ti sería algo tierno? Si amarte es el placer que yo quiero tener Poder tocar tus pies y hacerte mi mujer Si tú fueras peredo me tomaría sin miedo ¿Por qué morir por ti sería algo tierno? ¡Palvo! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Amor! ¡Amor! ¡Corazón! Poder tocar tus pies y hacerte mi corazón ¡Ay, dame de tu amor! ¡Si no muero a pedazo! Si tú fueras peredo me tomaría sin miedo ¿Por qué morir por ti sería algo tierno? Si amarte es el placer que yo quiero tener Poder tocar tus pies y hacerte mi mujer Si tú fueras peredo me tomaría sin miedo ¿Por qué morir por ti sería algo tierno? ¡Ay! ¡Bailando! ¡Ay! 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 ¡Sigue la fiesta! ¡Arriba se sigue! ¡Abre esas palmas, chicos! ¡Sí! ¡Y esto es lo que queda el país! ¡Ay! 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 ¡Ya quiero un juego! Tu cuerpo, me puedo cariciar ¡Yo quiero un juego! Con tus besos, con tus abrazados ¡Yo quiero un juego! ¡Ay! 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 Yo quiero que tú me mimes, yo quiero que tú me abraces, que me des mucho calor y que no me maltrates, yo quiero que se hace frío, que tú seas mi abrigo, que me abrigue tu cuerpo, que me queme tu fuego. Yo quiero que tú me abrigo, que tú seas mi abrigo, que te necesito, que tú abrigo, ahí. Como me gusta a mí, bailando. Y ahora vamos a nombrar todos los lugares que quieren fuego. En Río Cuarto quieren, en San Francisco quieren, en Villa María quieren, vamos a nombrar, en Saavedra quieren, en el grupo de amigos Alcalá quieren, la Promo 2000 quieren. Yán Funes quieren, las Gurruminas, la Fan Club, vamos a ver. En Belville quieren, en Joaquín quieren, en Jesús María quieren, en derrotar a Belguer, en Villa gente quieren. Abril o Canavira, en Yosina, cargo de Villa gente, con Manuel Belgrano de Jesús María, en la Promo de Villa María, la Promo de Villa María, vamos a ver. Villa de Rosario, José Peña de Meso Tarán, Saavedra, de San Francisco, y Altagrasa, San Miento de La Falda, en todos los lujeres que quieren fuego. Y en mi Córdoba la gente sabe cómo dice Yo quiero, tu cuerpo, tu cuerpo, tu caricia Tus besos, tus noticias Yo tengo frío, dame un beso Yo quiero, tu cuerpo, tu cuerpo ¡Ay! Y diálogo ¡Sigue la fiesta! ¡Ay, sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, nunca! ¡A verla! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! Esto es pa' que lo bailes y ahora es la delante Esto es pa' que lo bailes y ahora es la delante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Y es un baile que se daña de usted Y lo tiras pa' atrás, y lo tiras pa'lante Los tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Los tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Y ahora es la delante El baile que se daña de usted Y que comiencen a bailar y a mover la cintura Todos juntos Porque esta es alegría cultural Ahí Con la cintura La cinturita La cinturita La cintura La cinturita La cinturita La cinturita La cintura La cinturita La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura Muy bien Muy bien, ahí, vamos Y es un baile que se baila por noche Que lo tira para atrás, que lo tira para atrás Vamos a ver que venga tres Que lo tira para atrás, que lo tira para atrás Lo tira, para atrás, lo tira, para atrás Lo tira, para atrás, lo tira, para atrás Y ahora, hey ¡Vamos! 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 Y esta es la canción que parte el corazón ¡Qué calor! ¡Mambo! ¡Dame agua! ¡Me quedo! ¡Hace calor! ¡Dame agua! ¡Me quedo calor! Resulta que me fascina Un verano en Argentina Resulta que me fascina Un verano en Argentina Mujeres con poca ropa Y todo el mundo a la pira Mujeres con poca ropa Y mire esa mami ahí ¡Dame agua! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo calor! ¡Dame agua! ¡Me quedo calor! ¡Dame agua! ¡Me quedo calor! El frío se puede me hagan Invito a la primavera El frío se puede ya Invito a la primavera Y en los barrios y en los bailes Todo es una gozadera Y en los barrios y en los bailes Todo es una gozadera La gente tira el complejo Y se pone lo que sea La gente tira el complejo Y se pone lo que sea Y no le da mentía a nada No importa cómo se vea Y no le da mentía a nada No importa cómo se vea Y dice... ¡Dame agua! ¡Me quedo calor! ¡Me quedo calor! ¡Me quedo calor! ¡Me quedo calor! A la mujer le gusta gente ¡Me quedo calor! A la mujer le gusta gente A las mujeres les gusta tener ese Echar agua a María A Luzana A Cristina A Mariana Y a Sequema A Lorena Echar agua ahí Muchas gracias, que Dios los bendiga Gracias Telemanías Gracias Zapata Gracias Córdoba Chao, nos vemos en la fama Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Esto fue Giancarlos en vivo En la tarde de Telemania